Mira, mamá, el pediatra no para de decirte que tu pecho no me está alimentando bien. Si haces el favor de bajarte del burro y darme biberón, me voy a morir de hambre. Gracias. Mamá, que no es tu culpa, ¿vale? Pero que no hablo, no hablo. Yo solo hago ruiditos. Que tengo cuatro meses a hablar, no hablo. No voy más adelantado que nadie. Vamos a centrarnos un poquito, por favor, no me agobies. ¿Qué es esto? ¿Me vas a dar fresa? No sé, pero el pediatra te dijo que vayamos introduciendo poquito a poquito las frutas. Naranja con plátano. ¿Qué haces con la fresa? ¿Me quieres matar? Porque esto es súper alérgico. ¿A qué estás jugando? Tú no has estado atenta en el pediatra hoy, pero yo sí. Mamá, solo es una peca. O sea, esta peca la tengo desde que nací. Quizá tú no la habías visto antes, pero de verdad no hace falta que me lleves al pediatra cada día. Porque realmente esto es una peca. Una peca que no mires en Google. Muerta. A ti te parece bien, ¿no? Lo de ponerme tres vacunas de golpe, ¿te parece? Ya puedes llorar. Ya puedes llorar. Merecido te lo tienes. Ah, porque esto que me estás haciendo no tiene perdón de Dios. Llora. Y me gustaría verte aquí. Me gustaría verte aquí. ¿Puedes dejar de molestar a la Yaya? Solo tengo décimas. ¿Me puedes dar a Piretal? ¿Y dejarme dormir? Por favor. Quizás que solo necesito dormir. Quizás eso. ¿Sabes medir la temperatura del agua con un termómetro cada vez que me bañes el resto de mi vida? Pregunto. ¿A ti tú no te ves que esto es absurdo? Que estoy llorando a propósito. Es solo por molestar. No me pasa nada. Solo quería que viniera. Lo he conseguido. Vuelve a irte. Vuelve a irte. Que lo volveré a hacer. Me callo, me callo. Vuelve. ¿Me puedes dejar dormir? Con tres meses de vida que tengo, soy un mueble, una lechuga. O sea, quiero decir, no hago nada más. Luego te quejas de que no paro de llorar. Es normal. Molestándome. 24, 7, que no sé. Y dale con cambiarme otra vez la marca de pañal. Eso, de verdad, o sea, me va bien cualquiera. Me van bien estos. Y los de ayer también me iban bien. Y los de la semana pasada también. ¿Puedes parar? Respeta mis rutinas. No te lo digo más. Si me das de comer cada seis horas en lugar de cada cuatro, no me va a pasar nada. Es decir, si yo tengo hambre ya lloraré. No hace falta. No hace falta que estés ahí como un reloj. Solo es doce en punto. Oh, todavía no son las doce. Todavía no le puedo dar de comer. Oh, Dios mío, se me ha pasado un minuto. No puedes descansar. Que si tengo hambre te lloraré. De verdad, de verdad te lo digo. Que no pasa nada. No.